La audiencia de la SID es una instancia que al gobierno en principio lo puso incómodo y que lo obligó a reconocer a un actor de la sociedad civil que venía ignorando. La SID fue muy tajante en términos de manifestar su preocupación respecto de la necesidad de tomar medidas sobre la concentración de medios. Uno de los aspectos que fuimos a plantear a la Comisión Interamericana, que fue lo que estuvo a mi cargo, es la afectación específica de las universidades por los decretos de diciembre y de principios de enero. Esa afectación se da en distintas dimensiones. Una tiene que ver con lo institucional, con la autoridad de aplicación, que es que el directorio que fue reemplazado, primero intervenido, después desplazado por decreto, incluía un director que representaba a las universidades nacionales con carreras de comunicación. Hoy tenemos un directorio donde la mayoría de los integrantes son puestos por el Poder Ejecutivo y todos pueden ser removidos por el gobierno sin expresión de causa. Las universidades pierden un lugar en la autoridad de aplicación, en el directorio de la autoridad de aplicación. Por otro lado, las universidades dejan de tener participación en el Consejo Federal porque el gobierno disuelve ese espacio multisectorial y federal y lo reemplaza por la sola decisión del ministro respecto de todos los temas que trataba el COFECA, que son los pliegos de los concursos, los jurados, la designación de autoridades de distintos organismos y demás. Y finalmente las universidades se ven afectadas por cuestiones generales que hacen una afectación específica sobre sus medios. Por ejemplo, cuando el gobierno desregula el cable y quita, por lo tanto, lo que se conoce como las reglas de mass carry, es decir, los deberes de transmisión de los cableoperadores respecto de señales producidas por terceros a nivel local, eso le quita la obligación de transmitir, por ejemplo, los canales universitarios. Creo que los pasos a seguir tienen que ver con seguir trabajando organizados los distintos actores de la sociedad civil, como lo viene haciendo la coalición por una comunicación democrática, como se demostró desde el origen de la ley, incluso antes de su tratamiento en el Congreso, en su defensa judicial en el 2013, cuando los amicus curiades que se presentaron a la Corte mostraban de vuelta ahí a los organismos de derechos humanos como el CELS, a las universidades, a las carreras de comunicación con Redcom, a los medios comunitarios y al movimiento cooperativo defendiendo la ley, seguir trabajando juntos en todos los espacios que sea posible, en los tribunales, en los organismos internacionales, en las calles y en las aulas. Así fue como conquistamos la ley y así es como vamos a seguir defendiendo esta convicción que es que la comunicación es un derecho humano, no es un negocio.